Bueno, pues nos metemos de lleno en la finalísima, aquí estamos de nuevo, muy buenas tardes, muy buenas noches ya, y ahora sí la final que nos acompaña Javi, buenas Javi y Antonio García que se suma también a los comentarios para... Antonio García, bueno, un honor estar aquí acompañando en esta final que ya ha dado comienzo. Bueno, ¿cómo llevas ese cumpleaños? Muy bien, muy bien, estamos disfrutando muchísimo y bueno, ahora a ver si rematamos de alguna forma con este gran evento, esta finalísima de la Maratón Villa Islena 2017 con un enfrentamiento realmente espectacular, como es Bala Chispa de Pedrera y San Fernando FS. Bueno, pues ahí está ya el balón en juego, final importantísima para los dos equipos, porque bueno, pues han llegado aquí después de quitarse de en medio a sus correspondientes rivales, ahí está el equipo de Bala Chispa con Nene, con Isidoro, con Isco, con el portero Mariano, ahí está defendiendo, muy bien Nene, José Lito con Isco, pasa Nene, Jesús que le está cortando la salida del balón, cae al suelo Nene, mira al colegiado, pero bueno, este es un partido diferente, ahí está José Lito, José Lito, pasa a su compañero, está José Lito, pisa el balón, sale Isco, Alón Cruzado, ahí está José Lito, le va a pitar a la farta, muy cerquita al borde del área, bueno, José Lito, después de tocarle por detrás a Javi, parece que, bueno, pues, pero yo creo que tenía disparo, tenía disparo, eh. Sí, sí, pero nos tomamos un breve contacto por detrás que ya le impedía el disparo a Franco y optó ya por dejar señalar la falta, porque también está en la falta, como tiene tanto peligro, pues, pensaría que era la ocasión más clara. Además había doble falta, tanto a José Lito y a Tote, que es la que se ha pitado, el agarrón de Isidoro a Tote. Bueno, pues ahí está el balón, Tote que está mirando, ¿no? Se retira del balón, va a dejar compañero. Ahí está la barrera. Ahí está la farta. Bueno, pues, estrategia del equipo de San Fernando, buscando al número 6, Jorge Arba, pero bueno, la defensa del equipo de La Chispa, que ha rechazado ese balón en defensa de Estados Lito, jugando con el número 4, pasa el balón a Jorge. Jorge que intenta el disparo lejano, y ahí está el portero bien situado, y en dos tiempos se hace con el dominio del balón, que ya pone juego, le quitan el balón, el número 4, ahí está Jorge, acompaña a José Lito aquí en la banda, recibe a José Lito. Ahí está José Lito, fuerte disparo, se le marcha el balón por encima de la portería. ¿Cómo estás viendo estos primeros minutos, Antonio? Pues bueno, pues parece ser que, bueno, intensidad, por supuesto, estamos en la gran final, y por parte del equipo de San Fernando, pues hay un asedio importante a la portería del equipo de bala chispa de Pedrera, y bueno, pues esto puede ser un indicio de lo que puede ser este partido, que es un equipo a priori superior, con jugadores de alto nivel, como ya hemos narrado en muchísimas ocasiones, y que, bueno, en esta competición puede ocurrir de todo, sobre todo en este formato de 24 horas, tiempo corrido, 22 minutos nada más, pero en principio el equipo a priori superior, pues el equipo de San Fernando, y bueno, veremos a ver cómo discurre este partido. Ahí está Jesús jugando, talón que recibe José Lito, se abre camino, de nuevo ensaya el disparo, y en los dos intentos, pues le ha salido bastante más, Javi. Sí, la verdad que no está teniendo fortuna de momento los dos primeros disparos, pero en apenas un minuto, dos tiros fuertes de José Lito, y ahora parece que se ha hecho daño Jesús Fierro, en el golpe con Ico. Además un golpe en el costado, Jesús. Ahora discutía con Ico. Aquí juega la estrategia muchísimo, son golpes que se están dando bajos, como se suele decir, y la verdad, pues, al final se va a ver quién se lleva al gato al agua, porque hay un doble partido, que es el que se juega con la falta, reiterando este pie del balón, Ico recupera a Jesús, que se va, quería cruzar el balón, pero Ico se mete por medio. Y Nene con todo en el choque con Jesús, ahora intentaba recuperar a José Lito, juega atrás, va a salir el portero, compañero de Jesús, en el isleño, al igual que algunos de los integrantes, en este caso del banquillo, sale Jesús, continúa, sale de dos, intentaba del tercero, la pierde, recupera a Isidoro, que la pisa, intenta iniciar el juego con Ismael, Ismael toca para Ico, Ico levanta la cabeza, mantiene la mirada, hay que ver a Antonio Aurelio cómo se miran a la cara fijamente con el balón en el suelo, qué friaridad hay que tener. Esto es lo que yo no comprendo en algunos jugadores, cómo se miran a la cara fijamente, no, pero no sé con qué intención, no. Ojo que no hay nada pegado a Ocelito, balón rechazado en Isidoro, ya falta el jugador de Pedrera, pero la verdad que era un forcello entre ambos, porque Ocelito también estaba siendo fruto del garrón. Sí, pero Ocelito lo que estaba haciendo, si es un equipo de Xilena, seguro que le pita la parta, porque eso ha sido parta, eso ha sido parta, Ocelito iba empujando al jugador de la chispa. También estaba siendo agarrado Aurelio. Bueno. Y a punto Tote, bicicleta a Isco, a punto de marcar, y el balón que rechazó Mariano, e Isco la pisa y empieza el juego con Isidoro. Isidoro para Ismael, va la presión rosa número 4, y ahí saque de banda favorable a Barla Chispa. Tiene el balón Isidoro, Isidoro para Isco. Ahora Isco nuevamente, lentamente, intenta salir en profundidad, pero el balón se marcha, saque de banda. La anuda Isco, toca para Isidoro. Isidoro abre en banda derecha para Nene. Nene va a encarar a Jorge Tote. Con la ayuda de Sufiero, intenta marcharse en Nene. Le pega y para dónde el portero. Ahora intentaba llegar Ismael, pero el 2 al número 4 dispara prácticamente hasta su banquillo. Primera ocasión de peligro para el equipo de Barla Chispa de Pedrera. Ha habido varias ocasiones por parte del equipo de San Fernando. Y bueno, pues ahora estos últimos minutos de dominio del equipo de Pedrera. Y le toca defender al equipo de San Fernando. Está José Dito metiendo el pie, señala en falta. Final de Isidoro, que es lo que protesta, pide tarjeta a José Dito. Y bueno, estamos viendo que hay cierta rotundidad en la entrada de los jugadores del equipo de Pedrera. Y bueno, pues se está señalando que la falta efectivamente un poco más atrás. Y pues ahí va a agotar esta falta el equipo de Barla Chispa. Colocando el balón el señor colegiado en el lugar exacto donde se ha producido la falta. Y ahí se coloca la barrera. Ahora sí se marca la distancia. Y bueno, parece ser que pueda ver, jugada de estrategia. Yo apuesto por golpeo de Isco, incluso buscando a Nene al segundo palo. Y ese disparo directo y gran parada del portero de San Fernando. Balón a córner. Bueno, pues el cruce dialéctico también entre los jugadores. Esa guerra psicológica para intentar sacar al rival del partido. Ahora llega Isco, le pega Isco. ¡Vaya gol de Isco! ¡Vaya golazo de Isco! Un fallo defensivo Garrafal. Han dejado que reciba ese balón ahí un poco dividido. Y bueno, tenía pasillo, tenía hueco para el disparo. Y se lo han permitido. Ha sido un fallo defensivo incomprensible que ha facilitado el primer tanto para el equipo de Bar, la chispa de Pedrera. Y ahora se ha retirado el jugador Ismael Entrado Arroyo. Jugador que se ha enfrentado a Jesús Fierro también en la liga y que ambos se conocen. Creo que incluso Arroyo estaba jugando en Italia. Me han comentado, no sé, la veracidad de este tema. La verdad que es que estamos viendo un partidazo de auténtico nivel entre Bar, la chispa y Bocatería en Lejía. Que es la patrocinación. Pero el equipo es San Fernando Fusal. Y ahora dialoga Isco con el dosado número cuatro de San Fernando. Como digo, mucha guerra dialesta entre ambos jugadores. Ahora cae. El árbitro no señala nada. Tiene a José Lito. Aguanta, intenta salir. La pelea a Nene. Se la lleva a Nene. La pisa, intenta empezar el juego con un anene. Y ahora se va a la patada. Faltad clarísima. El Dorsal número cinco. Bueno, ese... Ese juego que, bueno, que si hay algo de justicia, pues será castigado con la sucesiva falta que deben apitar los colegiados. En los casos en los que vea que son merecedores a esas ocasiones de falta. Y ahí está sacando el balón jugado el equipo de Pedrera. Y ahora está atacando Pedrera, defendiendo el equipo de San Fernando. Tiene el balón. Tiene el balón Isco. Isco para Nene. Nene avanza, bancará, juega atrás para Isco nuevamente. Disculpen si se producen imprecisiones entre los comentarios de Antonio, Aurelio y yo, pero es que ya era el sonido ambiente, pues dificulta que pueda escuchar por los comentarios de mis compañeros y que la narración sea más fluida y precisa. Tiene el balón Nene, encana a Jorge Tote, Jorge bloqueaba y finalmente el balón a saque de portería. Ahí está Tote, cambiando de banda. Banda derecha, avanzando metro. Ahora muy esquinado en la zona de córner, José Dito. Ese pase a esa banda izquierda. No llegó a conectar con Tote. Tote, pase ahora José Dito, banda derecha. La pisa, se frena. Balón atrás para que se inicie la jugada nuevamente. Balón atrás para Tote. Tiene el balón Jorge Tote, se ha incorporado también al terreno de juego Falete, que se retiró lesionado en el anterior partido. Tiene el balón José Dito. Tiene el balón José Dito, intenta jugar con el dorsal número cuatro. Sale y avanza Nene va a encarar, pero corta perfectamente el dorsal número cinco. Y Aurelio, aunque sé que quieras hacerme los comentarios en este partido, tus primeras impresiones acerca del mismo. Bueno, pues estoy viendo dos equipos diferentes. Hemos visto un equipo de Puerto Santa María que en su partido con Juliana Pampán, pues ha utilizado unas armas. Pero ahora es sabedor de que enfrente tiene a un gran rival, pero todo es cuestión de tiempo. Este equipo son de los que van madurando, van madurando, van madurando, hasta que ven la oportunidad. Y entonces cuando van al ataque, de momento, pues se lo está llevando el equipo de la chispa de Pedrera. Pero bueno, esto no quiere ir sin nada, quedan muchos partidos. Hay un doble partido, como ya hemos comentado, porque hay una guerra ahí de faltas bajas, de psicológica, física, verbal. Que influirá también en el partido viene. Y esperemos que no en los colegiados, porque bueno, pues están presionando muchísimo los jugadores. Ahí recibe el jugador de... Ahí está Jorge, se lleva el balón después del rechace. Jorge, presionado por Isidoro. Ahí está Ocelito, ahí está el balón, le mete el pie. Isidoro le quita el balón muy bien. Ahí está el número dos, se tira al suelo Isidoro. Balón rechazado a Corne. Nueva banda favorable al equipo de San Fernando. El marcador que sigue favorable a Bar, la chispa de Pedrera. Con esa ocasión que aprovechó, con ese fallo defensivo del equipo de San Fernando. Y que momento es el que está tanteando en el marcador con ese 1-0. Bueno, pues tiene el balón José Lito. José Lito toca para su compañero, intenta jugar atrás hacia Jorge Tote. Pero estuvo muy listo Arroyo, cortando el balón y enviándolo a saque de banda. Va a sacar el equipo de San Fernando que va perdiendo. Con ese gol de Isco que puso por delante a Bar, la chispa. 1-0 en el marcador en esta finalísima, en esta quinta maratón consecutiva. Organizada por Club Deportivo, punto suspensivo. Tiene el balón Jorge Tote. Juega para José Lito. José Lito abre a la banda. Nuevamente llega el balón para Tote. A ver qué inventa el 6. Hace un quiebro, hace una bicicleta. Aguanta falete como puede. El pegajor es desviado. Saque de portería y tiempo muerto solicitado por el equipo de Pedrera. Pues está viendo que ahora está volviendo a tomar cartas en el asunto el equipo de San Fernando. Y bueno, se ve obligado a solicitar ese tiempo muerto porque necesita reajustar sobre todo la defensa. Está muy bien plantado en ataque el equipo de San Fernando que está obligado evidentemente a conseguir al menos un tanto para conseguir la igualada. Y bueno, de cara a esa igualada conseguir nuevos tantos para conseguir la victoria que es lo que vienen intentándolo. Puesto que han venido con una plantilla bastante completa de jugadores, lo que han podido conseguir en esta edición. Pero vienen dispuestos a llevarse la victoria de esta maratón 2017. Pero que de momento la ventaja la está teniendo el equipo Barla Chispa de Pedrera por 1 a 0. Bueno, pues va la Chispa, va ganando por 1 a 0 como dice mi compañero Antonio García. En la cámara está Ángela. Y en el tema de producción están los controles técnicos Rafa. Tiene el balón Isidoro, va al bloqueo Falete, continúa Isidoro con el balón, intenta salir, recibe la presión alta del equipo de San Fernando. Sale muy bien Isidoro, van dos para dos. Tiene el balón Arroyo, va en cara a Joselito Arroyo, le pega al palo. Saca el balón el equipo de San Fernando, intentando tocar, combinar, tiene el balón Joselito. Joselito toca para su compañero, jugador de San Fernando, camiseta amarilla fluorescente. Intenta salir por la derecha, 2-5 al suelo. Falete, saque de esquina. Bueno, yo decía cuando acababa el partido del equipo de los Chispa de Pedrera, que bueno, pues lo vi muy cansado. De hecho, pues ahí está Isco que está descansando. Lo vi muy cansado y este equipo del Puerto Santa María, pues que está intentando de que, bueno, pues lleva la manija del balón el equipo de Pedrera. Y cansarlo un poco más, porque ellos saben perfectamente de que, pues los jugadores están muy limitados de fuerza. Aunque, bueno, pues individualmente tienen muchísima calidad, como está Isidoro o Nene o Isco. Y la verdad es que, bueno, pues este equipo va madurando, va madurando. A poquito a poco, como ya he dicho a continuación, ahí está Joselito. Bueno, pues este disparo rechaza el portero y cuando vean la oportunidad, de momento que la tengan, pues van ahí al ataque. De momento, el equipo de San Fernando está llevando la manija ahora del juego. Bueno, por el equipo de Pedrera se está defendiendo como puede y esperar un posible robo de balón, contraataque y hacer ese segundo gol que le dé más tranquilidad. Bueno, pues ahí va Joselito, le disparo el balón raso y de momento poco cambio en el equipo de San Fernando. El equipo de Pedrera, pues tiene poco activo, solamente dos en el banquillo. Y creo que la estrategia de David, pues intentar jugar con esa presión alta, desgastar físicamente un poco. Y ahora, pues empezar a rotar, meter jugadores de calidad como los que tienen en el banquillo. En el balón intentaba jugar al punto de penalti y no fue bueno el control, sacará el equipo de la chispa de Pedrera. Va a sacar de banda el equipo de la chispa de Pedrera. Y, bueno, de momento le toca defender, tener ese rol defensivo al equipo de San Fernando. Que, bueno, todavía es pronto, por supuesto, pero, bueno, pues se está cambiando la zona en cuanto a la expectativa. De lo que se esperaba en esta partida. Ahora contragolpe, cuatro contra dos. Y ahora banda derecha dispara a puerta, rechace. Se lo queda Isidoro, Isidoro la intenta controlar. Joselito mete el pie y finalmente pita en falta. Y además se lleva la amarilla. La reconoce Joselito. Recordamos, Joselito, jugador de primera división de futbol sala. Que milita en el Palma Futsal, además internacional. Por la selección española. Ha disputado varios partidos con la selección española. Ahí está Tote recuperando. Joselito, van de izquierda, intenta llevarse el balón jugado. Lo consigue, ahora defiende, finalmente consigue córner. Y, bueno, pues ahí está ese jugador tumbado en el suelo. Quedándose de un golpe en el brazo tras esa caída. Y, bueno, pues se va a botar ese córner. Juega de estrategia, no llega a conectar. Se está reclamando falta. Contra golpe. Dos frentes al portero. Y el balón que es estrella en el palo. Tenía a Isidoro en banda derecha para rematar en el segundo palo en solitario completamente. Aurelio, ha malogrado una ocasión clarísima. Ha malogrado una ocasión grandísima. Perdona, Javi, porque ha sido muy individualista el jugador de Nene. Porque llevaba a su derecha a Isidoro, que estaba mucho mejor situado que él, ¿no? Y, bueno, la verdad es que hace un contraataque. Yo creo que el equipo de San Fernando tiene que tener mucho cuidado con esos contraataques. Ahí está el portero de los chispas que está parando. Todo lo que se puede parar y más, Javi. Está rechazando muchísimos balones. Falta de astucia también por parte del equipo de San Fernando para esa segunda jugada. Y muy astuta la defensa de Pedrera, que en cuanto rechaza a Mariano, van corriendo por el balón para hacerse con él. Ahora tiene Monserito, le pega, intentaba, más manse colocada. Pero es una muralla lo que tiene el equipo de las chispas en defensa. Y, por supuesto, Mariano, que hace una labor incomiable también en la portería. Ahora el balón de Jorge Tote. Despega Faleta ahí uno contra uno. Se duerme Nene. Finalmente se rehace. Continúa, intenta marcharse de uno. Y llega el 2A número 2, recuperando el balón. Tiene ahora a Jorge Tote el cuero. La pisa, juega atrás, recibe la entrada de Nene. Va a arroyo a presionar. Jorge se sostiene como puede, intenta salir. Toca para el 2A número 5, que le pega el palo. ¡Gol! ¡Gol de San Fernando! Empate en el marcador. Disparo rechazado por la portería de Pedrera y José Lito. Desde el área pequeña, pues pone el empate. 1-1 en el marcador. Partido muy disputado. Antonio García hará con el empate, pues más igualdad. Porque la verdad es que está siendo un partido muy interesante. Pues, bueno, gol de José Lito. Todo, pues un campeón del Fútbol Sala. Toda una figura internacional. Y, bueno, pues ahí está ese votado. Pero José Lito, que se va solo. Intenta pisar a Caracoleán. No lo consigue, se le fue. Se tenía un defensor encima. Y, bueno, ahora ocasión. Y, bueno, pues la situación del partido, Javier, es diferente. Ahora con este empate, vuelve la igualada en el marcador. Y ahora, pues el equipo de San Fernando, pues podrá desplegar un poco más su juego. Cuando estamos a punto de ver, oír el pitido final de esta primera parte. Pero se abre un nuevo horizonte en este partido. Que seguramente veremos más vistoso con esta igualdad en el marcador. Un nuevo partido. Y yo creo que coincido con mi compañero Aurelio. Que es José Lito, al ver que venía a falete con todo. Se ha asustado un pelín en esa jugada a la contra. Visto que le venían dos jugadores de Pedrera. Ha intentado recortar hacia adentro. Pero finalmente no fue bueno el regate, Aurelio. La verdad es que sí. Bueno, este juego que está entrando el equipo de Pedrera, el de Toma y Daca. La verdad es que, bueno, pues a mí personalmente me da igual. Pero, pues no le beneficia en absoluto. Puesto que yo veo más entero físicamente al equipo de Cádiz que al equipo de Pedrera. Entonces, si el equipo de Pedrera entra al trapo en el juego de corre calle Toma y Daca. Yo creo que el equipo de Pedrera, cuando pasen cinco minutos, va a estar mucho más cansado que el equipo de San Fernando. Cuando ellos tienen que hacer su estrategia, esperar atrás, intentar robar un balón y hacer el contraataque mediante Isco o bien Nene y meter otro gol, ¿no? Bueno, pues tiene más físico, tiene más futbol sala el equipo. Ahí está con ese disparo. Se estrella en el lateral de la portería. Y se finaliza esta primera parte con esa ovación del público en el que se está viendo esta primera parte. Se está viendo un gran futbol sala. Estamos disfrutando. Y ahora con la igualada, pues el segundo tiempo dará comienzo con bastante emoción. Está muy abierto y disfrutaremos muy mucho de este final de partido. Pues nada, compañero. Volvemos en escasos minutos cuando se reanude la retransmisión del partido. No volvemos, es que no nos vamos a ir, es que no nos deja. Estamos atrapados en el palco que ha montado. Me refiero a la conexión. La conexión, sí, Javi. La conexión lo vamos a ir a. Físicamente no nos vamos a ir. Te das cuenta cómo tengo la boya, ¿no? Ya no puedo cantar y los goles. Estamos todos igual. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Javi, de nuevo el balón en el centro del campo. Ya se pone en juego. Lo pone el equipo del puerto de Santa María, que bueno, pues ahora con un equipo diferente en cuanto al inicio, aunque repite el número cuatro y también Jesús que recibe. Y Tote, pero bueno, hay un cambio. José Lito se queda sentado. Nunca ha jugado toda la primera parte, José Lito. Ahora también de nuevo sale Hico, que se marcha. Le hacen la falta. Bueno, pues no, la pita. ¡Guau! Ahora lo que le ha hecho, Tote. Bueno, eso es. Sigue por todos lados, Tote. Bueno, la verdad es que a un jugador de esto hay que pararlo como sea. Bueno, ahí se la ha jugado un poco Nene. Bueno, no se la ha mostrado la cartulina amarilla, ¿no? Sí, sí, se la ha mostrado Nene ya un poco a la desesperada porque viene Tote prácticamente de su área de regateando. Es una velocidad. Una gran calidad, mucha velocidad y Nene, pues no le queda otra opción que pararlo en falta. Y muy astuto porque se colaba, ¿eh? Se colaba la opción. Y ahora sí que va a tener que tener cuidado Nene porque a la próxima pues dejará su equipo con uno menos. Ahí está La Asparta, ahí está La Asparta que va a votar el número cuatro. A ver si sabemos si va a puerta. Oh, le pasa el balón a Jorge Alba. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge amagando con el cuerpo. Le pasa al compañero número cuatro. Disparo. Rechaza el defensor y se quita el balón. Hico, ¿cómo puede? Recoge el balón. Jugador de... Bueno, va a salir de banda. No, lo impide Jesús. Lo impide el número tres. Ahí está el cuatro. Busca de nuevo a Jorge. Balón atrás. Al número cuatro. Ahí está Jesús de nuevo iniciando la jugada. Se están moviendo mucho los jugadores de Cádiz. Pero de nuevo pierden el balón. Y sale rechazado por la línea de banda. A favor del equipo de Pedrera que ya va hacia arriba. Ahí está Nene con Jesús. Bueno, pues ya estamos con lo mismo. Estamos chocando. Bueno, que Nene que sigue entrando al trapo. Hay un ritirrafe entre jugador Nene y uno del puerto de Santa María. Bueno, no debe llegar a más esto porque, bueno, pues se nos va de la mano el público que también crepa un poco a los jugadores. No deben de, tampoco de molestar al jugador. Ahí está jugando Cádiz. Lo deja pasar el balón. Está a punto de llevarse el balón Isco. Ahí juega el equipo de Pedrera, Isco. Y Isco juega con Nene. Le marca Jesús. Se marcha. Ahí está solo Ismael. Balón que recoge el portero. Se quedaba en tierra de nadie. Ahí cae Jesús. Le van a pitar la falta. Lo ha visto muy bien el árbitro. Lo ha visto muy bien. Lo ha pescado. Y le van a mostrar la cartulina amarilla. Si pita falta es amarilla, efectivamente. Bueno, estuvo en la ocasión anterior, estuvo muy atento. Rosolito ahí en defensa. Le está diciendo al segundo colegiado que es la segunda. A Ismael. La roja. Ahí está. Bueno, pues esta roja era la segunda amarilla. Bueno, han sido solo los dos colegiados. Uno de ellos ha sido el que le muestra la cartulina. Y le estaba diciendo al otro que era la segunda. Pues ahora tendrá que jugar dos minutos menos. Dos minutos con un jugador menos. Y bueno, está diciendo la organización que no puede quedarse en el banquillo. Y bueno, ahí tiene ese enfado. Le pega la típica patada al agua. Y hay tiempo muerto que ha debido solicitar el equipo de San Fernando. Ahora la organización le está pidiendo que ese jugador debe salirse de ahí del banquillo. Bueno, pues es que la verdad son temas muy delicados, pero que tiene que tomar cartas en el asunto. Y si el jugador no puede estar, pues se tiene que marchar. Y no deben de protestar. Bueno, pues el colegiado es quien le indica. Pues no, no. El jugador continúa allí, sentado. El jugador no le indica nada. Sabe de lo complicada de la situación. A pesar que se lo diga, no se va a marchar. Y bueno, este jugador sigue ahí recriminándole. Hay superioridad numérica, lo importante. Cuatro para tres. Ahí está Ocelito con ese pase. Se dispara a puerta. Con tres jugadores. Pita en falta. Intentaba sacar el balón jugado. Ahí muy presionado con dos, tres defensores. Se para el tiempo. Cuando es atendido un jugador, ahora sí se para el tiempo. Y bueno, pues parece que se va a reanudar. Ahí está Ocelito. Hay que poner el balón en juego. Ahora el equipo de Pedrera con tres jugadores solamente. Isco que se marcha. Está muy marcado. Isco está muy solo ahí. Y bueno, pues ha intentado de tirar a puerta. Y el portero que ha tenido que despejar el balón por la línea de saque de esquina. Decíamos que, bueno, pues tiene tres jugadores de campo solamente el equipo de Pedrera. Está intentando perder mucho tiempo. Cambiando de una esquina a otra. Normal. Para que pasen esos dos minutos lo más rápido posible. Pero bueno, cuando es tiempo corrido es que no se puede hacer otra cosa. El reglamento dice que en Fubusala, pues tiempo parado. Y bueno, pues ha tocado el portero. Así que otra vez saque de esquina. De esquina no. Saca de banda. Pero muy escorado. Balón que presumiblemente mandará atrás. Pero intenta ese disparo directo. Si hubiese entrado, pues no hubiese sido gol. Puesto que si es directo desde saque de banda no se contabiliza el gol. El tanto. Y ahora pues ha entrado ese cuarto jugador. Y esa gran jugada del 2 al número 4. Con ese 1 a 2. Pero que llegó un defensa para sacar ese balón prácticamente bajo palo. Pues bueno, ya se ha incorporado ese cuarto jugador. Y los dos minutos han pasado más rápido de la habitual. Por esa pérdida de tiempo. Por ese formato de tiempo corrido. Ahora el jugador en el suelo. Ahí está protestando. Porque bueno, pues. Está diciendo al colegiado de que le han dado con el brazo. Pues. Será verdad. Y Balón que va a poner en juego el equipo de Cádiz. De nuevo otro Riffi Rafe. Ahí ese balón en defensa. Lo roba Joselito. Tres para dos. Intenta buscar el hueco para el disparo. Disparo cruzado. Y se va desviado. Pero tocó en un defensa. Así que va a ser córner. De momento sigue este empate a uno en el marcador. Emociona Raudales. Puede pasar de todo. Ahí roban el balón magníficamente bien. Muy escolar por la banda izquierda. Y el portero. La atrapa en primera instancia. Pero finalmente sale. Así que esquina. Saca esquina. Y bueno pues. Ahí una nueva ocasión. Para el equipo de San Fernando. Y saca en corto. Balón atrás. Y dos jugadores que caen al suelo. Golpe mutuo. Golpe mutuo. Dentro del área. No lo hemos visto. Puesto que el balón está en otra zona. De la pista. Y bueno pues. Ahí. Han caído. Dos jugadores al suelo. Y bueno. Casi. Casi. Habría que tirar de imágenes. Para ver. Qué ha jugado exactamente. Vuestro que nos ha pillado un poco. Pues. Con la mirada. En otro sitio. En otro sitio. Donde estaba jugándose el balón. Evidentemente. Estaba en el marcaje. Ambos. Y creo que han sido un golpe. Manotazo. Creo que involuntario. De ambos a la cara. Y han caído prácticamente los dos a la vez. O si alguno la da al otro. El otro se ha tirado. Para evitar que le pudieran pitar. Bueno. Pues me toca hablar. No me gusta la final. No me gusta la final. Por la actitud de los dos equipos. Y porque los colegiados. Pues no están poniéndose en su sitio. Están manchando. Lo que ha sido. El maratón. En este último partido. Porque ha sido deportivo. Todo el campeonato. Y en este último partido. Nada más que Rizzi Rafi. Entrando al trapo a pelea. Que no se trata de esto. De pelear. Ya lo dijimos. Que lo que hay que hacer. Es jugar futbol sala. Y es lo que no están haciendo. Joder. Pero bueno. Ahí está. Yo creo que esto no debe de salirse. De la raya. Porque bueno pues. Ya lo hemos dicho más de una vez. Ahí está. De nuevo la falta. Haciéndole a Isco. Ahí está. Mostrándole la tarjeta. De color amarillo. Bueno pues. Bien apañado va. Porque. Se está endureciendo el juego demasiado. Y esto es malo para. Para la organización. Muy mala. Esa guerra dialéctica. Esa guerra psicológica. Que aventaba yo al principio. Al minuto del partido. Empecé a nombrarla. Y fíjate tú hasta dónde está llegando. Hasta qué extremo está llegando. Porque ya no se está jugando nada. Y todo son. Disputas. Dialectas. Y física. Con. Contronazo. Por parte de los dos equipos. Es que no paran de Miguel. De la instrucción en ambos banquillos. Fran. Juan Carlos. Que se relajen. Porque. Lo que pueden hacer es calentar más el partido. Y que se complique bastante más la situación. Lo que tienen que estar atentos los árbitros. Para frenar este. Este juego. Que no favorece nada. A todos estos resultados. Dos a uno. Si no me equivoco. Si el jugador es atendido. El reglamento marca. El reglamento marca. Que el jugador debe ser sustituido. Bueno. Pues en este reglamento. Concretamente. En el campeonato. Pues no sabemos. Bueno. Pues no se va a aplicar. Para ese ser. Puesto que se mantiene en el terreno del juego. Pero el reglamento. De la Real Federación Española del Fútbol. Indica. Que debe ser sustituido. Está claro. Que esto. Perjudica. Claramente. Al. Fútbol sala. Perjudica. Pues este. Esta buena imagen de la final. Perjudica. Bueno. Concretamente. A un equipo. Que viene a jugar al fútbol sala. Y. Bueno. Pues ahí vemos. Como toca el balón. Ahora el equipo. Que viste de amarillo. A la izquierda de su pantalla. El equipo de San Fernando. Ahí está. Tote. Jugando con este. Dos a número cuatro. Cambio. Banda izquierda. Rosalito. Rosalito. Cambia de banda. Poción de disparo. Le intenta. Pero tiene un defensa. Adelante. Que impide que el balón llegue a esta portería. Ahora de nuevo. Rosalito. Aquí. Más atrasado. Empieza la jugada. Banda izquierda. Divide el campo. Muy esquinado. Y ahora saca el balón jugado. El equipo. De. Barla Chispa. Y. Intenta evitar que salga el balón. Lo consigue. Y finalmente. Corre. Para el equipo. De. Bala Chispa. De Pedrera. El córner que se va a botar. Ahí está ese saque hacia atrás. Ese disparo directo. Buscando ese efecto extraño. Del balón. Con ese golpeo de puntera. Nuevamente. Córner. Sí. Nene que está. Adolorido del cuadro. Y se está hablando antes con él. Me dijo que apenas puede golpear. Porque. Tiene el cuadro. Se ha tocado. De hecho. Está mirando al banquillo. Y el jugador. El único que hay. Que es disponible. Es Arroyo. Porque. Ismael. Ha sido expulsado. Ahí está. Ocelito. Banda izquierda. Se va de uno. Ahora Tote. Intenta hacerse con el balón. Se lo lleva a Isco. Y finalmente. Banda favorable. Para la Chispa. Tiene el balón Nene. Está tocando. Nene. Manteniendo la posición. Nene va aguantando el balón. Va a encarar. Intenta salir de la marca de jugadores. San Fernando deja para Isidoro. Continúa Nene. Sale bien. Cae. Y el árbitro dice que se ha tirado. Va a sacar el jugador de San Fernando. FS. Toca para Rosal número 4. Cambia la orientación del juego para Joselito. Joselito. Busca quien pasar. Deja para Rosal número 4. Que también se está comiendo prácticamente todo el partido. Juega para Joselito nuevamente. Joselito avanza. La par que Faleta se atrapa. Buscar y para Joselito. Y se dispara de Joselito. Ricardo Saal número 4. Deja el balón para Tote. Tote la aguanta. Deja nuevamente para el dorsal número 4. Buscar del marco de Joselito. Tiene Tote. Pisa el balón. Y deja para el dorsal número 4. La recupera. El equipo de operadora. Van Nene con el balón. Cae. Y ahora sí. Que ha señalado la falta. Y le piden. Amarilla. No sé si le va a mostrar. Sí. Bueno pues. Falta de esta siguera. Clara García. Y tarjeta amarilla. Poco que reclamar. Falta. Una ocasión de cierto peligro. Con lo cual. Se muestra la tarjeta amarilla. Bueno. Decía fuera de micrófono. Que bueno. Pues Nene es un buen jugador. Que bueno. Pues tiene esos pequeños defectos. Que cuando está dentro de la cancha. No. Pequeños defectos. Quiero que me disculpen por la palabra. Pero. El. Que se va. Que bueno. Pues es normal. Porque está. Es mucha tensión. Un jugador muy temperamental. Y esto hace que. Bueno. Pues se salga de su. Del papel. Que. 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 Tiene una arrancada. Y tiene una fuerza tremenda. Tiene técnica. Lo tiene todo. Un jugador completísimo. El problema es que bueno. Pues. No se puede entrar tampoco. Siempre. A. Ahí está jugando. Ocelito. Con Jorge. Se tiran todos. Como pueden. Muy bien defendidos. Por el equipo. De Pedrera. Ahí de nuevo juega. Ocelito. Juega atrás. Con ese número cuatro. Que también tiene cartulina. Balón raso. Despega la defensa. Pues está defendiendo. Muy. Muy bien. El equipo de Pedrera. Como puede. Porque la verdad. Que estos equipos así. Pues no se le puede jugar. Como a otros. Y tienen que utilizar sus armas. Yo. Ya lo decía. Que no podía entrar en un corre camino. Parece que me han escuchado. Hay que jugar. Como ellos saben. Esperar un fallo. Esperar un robo de balón. Y hacer un contraataque. Como. Con la fuerza que tiene. Hico. Que tiene Isidoro. Que tiene Nene. Ahí se va Jorge. Disparo. Y. Muy bien. Por el portero. Que manda el balón. A saque de esquina. García. Pues ha tocado en el defensa. Todo y también el portero. Y bueno. Hay nuevo saque de esquina. Que se va a botar. Y se le pide el balón. Desde atrás. Se recupera el balón. Por parte de San Fernando. Roselito. Tiene un son de disparos. Pero está la defensa muy atenta. Está siempre. Cubriendo un hueco. Como. Un portero más. Ahí. En una barrera constante. Porque. Bueno. Hay un caño. Se lleva. La ovación del público. Todo el que ya lleva. Varia en este campeonato. Y bueno. Pues. Lo importante. Eso sí. Es que. Pueda ayudar. A transformar. El nuevo tanto. Esta. Esta ocasión. Esta filigrana. Y bueno. Ahí vemos. Ese balón. Dos a número cuatro. Tote. Nuevamente. El cuatro. Banda derecha. Comete en falta. Se señala. De momento compañero. Aurelio Antonio. Ahora mismo estaría complicada la elección de esa bota de piedra al mejor jugador del torneo. Porque la verdad es que hemos visto bastante nivel en distintos jugadores. Por ejemplo los dos que se estaban enfrentando ahora mismo. Nene y Jorge. De Tote. No sé Aurelio Antonio como lo veis. Pero de momento. A no ser que alguien decante la final. De alguna manera más individual. Está complicada la elección de la bota de piedra. Bueno. Es un. Es un tema que. Falta. Falta. Ha señalado falta. Con lo cual esa jugada. Ese disparo de José Lito no es válido. Y además amarilla. Que se lleva Isidoro. Y bueno. Una falta a borde del área. Que veremos a ver cómo es capaz de elaborar el equipo de San Fernando. Y bueno. A ver qué. A ver qué hacen. Bueno. Te decía Javi. Que bueno. Me preguntaba que. Bueno. Lo de la bota de oro. Y tal. Es un tema que es de. O sea. La bota de oro en este caso. Es de piedra. Pues mira. El color. Es prácticamente casi. 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 Casi de oro. Porque es un mármol rojo. Que está precioso. Y decíamos que. Bueno. Pues es un tema de la organización. La que. Lo tendrá que dar. A nosotros no nos piden explicaciones. Ni al público. Le piden que vote. La verdad. Que nosotros. Tenemos que ser neutrales. Porque nos gustan. Todos. Es muy complicado. Yo tengo mi opinión personal. Pero la verdad. Que eso es el tema de la organización. Que es la que tiene que. Eh. Dar ese trofeo. Esa bota. De. De mármol. Donada de piedra. De. El saque de la farta. Y está ese número 5. Joselito Tote. Bueno. Se marcha el balón. Me comentaba Rosa. Por eso quería hacer el hincapié. Rosa Arturo. Para que todos sepan. Quién es. Que esa piedra. Es nuestro oro. Es verdad. Si. Elena se caracteriza por. Por algo. Es por el tema de la piedra. La caliza. El mármol y demás. Es que la bota de oro. La da la FIFA. El mejor jugador. Por ejemplo. De la temporada. Pero nosotros. Pues damos lo que tenemos. Que es la piedra. Pero que es bota de oro también. Además. El color. Eh. Simulando al oro. Bueno. Ahí está. El tiempo muerto. Que creo que solicita. El equipo de San Fernando. Que da muy poquito tiempo. ¿No? Compañero. Debe quedar. Escasos minutos. Y. Bueno. Es que estamos. Al descubrir de esta segunda parte. Que está. Bueno. Próxima. A la finalización. A la finalización de esta. El gran final. La final del torneo. Esta maratón. Villa de Xilena. Organizada por el punto suspensivo. Y. Bueno. Escasos minutos. Y. La realidad es que. Un equipo. Pues. Bien plantado en el campo. Con un buen juego. Como es el equipo de San Fernando. Se ha enfrentado con. Un gran rival. Como es. Barla Chispa de Pedrera. Que le está plantando cara. Y bueno. Ha frenado un poco. Primero la primera parte. Con una. Arma. Bueno. Un poco. No demasiado deportiva. Pero. Efectiva. Al fin y al cabo. Y en esta segunda parte. Pues están plantando también cara. Han salvado. Ese. Esos dos minutos. De. Infibrilidad numérica. Después de esa expulsión. De uno de sus jugadores. Y bueno. Pues ahí. Vemos ese duelo. En esta gran final. Y ahora. Contragolpe. Gol. Gol. Gol de Isidoro. Que entró por banda derecha. Y la picó magníficamente bien. Ese gol creo que. Ese gol creo que va a valer a la maratón. Pues. En este momento. Puede ser realmente definitivo. Porque. Quedan muy pocos minutos. Y. Ha sido una jugada completamente aislada. Que ha llegado. Pues. Isidoro. Ahí por banda derecha. La ha picado lo suficiente. Para que no pueda llegar el portero. Y ha transformado. En dos a uno. Que puede ser. Puede ser. Definitivo. Y se puede. Llevar. El campeonato. De estar diciendo. El 2017. Bueno. Ha sido un gol de bellas pasturas. El que Isidoro. Bueno. Pues. Ha metido. Hace unos momentos. Porque la verdad. Bueno. Pues. El equipo de. Decaadía. Ha dejado. Un poco la portería. Desajuste. Tremendo. Desajuste. Grandísimo. En defensa. De hecho. Ha tenido que pedir. El tiempo muerto. Porque. Bueno. Pues. Ha gustado un poco al equipo. Porque. Está viendo que se la va a marchar el partido. No. No veía como. Yo creo que va a jugar con portero jugador. De inicio. Ahí está. La camiseta azul. Creo que es Joselito. El que se la va a enfundar. Y de nuevo sale con portero jugador. Que ahora sí. Bueno van perdiendo. Dos minutos y medio. Tres minutos prácticamente. Y se tiene que jugar. Ahí va con portero jugador. Joselito. Que. Toca el balón. Juega con número cuatro. De nuevo Joselito. Ahí está presionando el equipo de la chispa. Ahí juega. Ahí está. Número cinco. Bueno. Dale el larguero de nuevo. Está teniendo mucha suerte. Está teniendo muchas más. Dos palos ya. Pero bueno. También juegan los palos. Ha habido varios palos en la primera, segunda parte. Y bueno. Pues no está teniendo esa fortuna de cara a disparos a portería. Y bueno. Pues ahí llega el balón al portero de San Fernando. Tote. La pisa. Ahí está Jorge. Juega con el número cuatro. Joselito. Con la camiseta azul. Como portero jugador. Ahí está. Recibe Jorge. De nuevo Joselito. El número cuatro. Que recibe de nuevo la misma jugada. Ahí está. José. Bueno. Pues se le marcha el disparo. Por el lateral de la red. Bueno. Pues no ve Cádiz como perforar la portería. De el equipo de Pedrera. Y bueno. Pues se le va marchando el tiempo. Para un buen corte del número cuatro. Jorge. Que juega con el compañero. El número cinco. Ahí está. De nuevo Jorge. Joselito que la acompaña a su izquierda. De nuevo Jorge. Ahí está el número cuatro. Siempre buscando a ese jugador ahí en el centro. Pero muy bien en defensa. Aleja el balón. Isco. ¿Cómo puede? Ahí está. Trabajando muy bien. Se va a meter el balón dentro de la portería. Está el gol. Ahí está el gol de Nene. Y ese sí que ya vale el campeonato. Como ha luchado Nini. Lo ha hecho muy bien. Lo ha luchado con Jorge Alba. Que bueno. Pues no ha visto cómo. Es robarle el balón. Con la altura que tiene. Y a vaya. Ese tres a uno. Yo creo que va a ser definitivo. Sí. Se ha enfrentado en primera instancia. A un defensor de San Fernando. Después llegó un segundo. Pero no pudieron con él. Y bueno. Con ese toque sutil. Se puede llevar. Al fondo de la malla. Y se transforma el tres a uno. Lo cual ya prácticamente definitivo. Queda mucho. O sea. Muy poco tiempo. Y esto está prácticamente sentenciado. Ahí no se ha entendido en ese pase. Pago a la veinticuatro a uno de Gilena. Cabrón. Ha sasqueado. Y va a sacar. Tócalo. Que está ha sasqueado. Tócalo. El equipo de bala chispa de Pedrera. Ha sasqueado. Ya está. Va a sacar. Oselito. Saca rápido. Con ese pase. Ahí está el balón. Oselito nuevamente. Saca rápido. El tiempo sigue corriendo. Son dos minutos de desventaja. Esto es muy complicado. No obstante. Quiere morir con las botas puestas el equipo de San Fernando. Nos quiere tirar la toalla. Y ahí lo está intentando. Con ese ataque de cinco. Ahí está Tote. Se pase. Dentro del área. Pero no llegaron a definir con claridad. Y así no se crea peligro suficiente. Ha terminado el final. Así que. Finaliza el partido. La victoria para el barra chispa de Pedrera. Que derrota a todo. Un equipo. Como el San Fernando. Y bueno. Pues ahí esa celebración. Y desde aquí. Despedimos la conexión. Agradecemos. La colaboración de todos. En esta organización. De esta Maratón Villa de Ilena 2017. Que ha habido un despliegue. Por parte de la organización de Teleilena. Pues bastante amplio. Hemos estado en un horario bastante amplio. Y bueno. Aquí dando el callo con los compañeros. Disfrutando del fútbol. Este bello deporte. Y disfrutando de esta gran final. En la que ha sido el digno vencedor. El equipo de barra chispa de Pedrera. Bueno lo importante Javi. Es que bueno. Pues todo ha transcurrido. Más o menos. Como se esperaba. Ha habido momentos de incertidumbre. Porque no se sabía. Bueno. Posiblemente hubiese alguna que otra bronca. Pero bueno. Pues se ha salgado favorable. A la organización. No ha habido que lamentar el incidente. Ha trabajado muy bien la directiva. Y se están saludando jugadores con la directiva. Tiene que haber un campeón. Y el campeón es el que mejor ha jugado. Le duela quien le duela. Hay que decir las cosas por su nombre. Y el mejor equipo que ha habido hoy en la cancha. Ha sido el equipo de la chispa de Pedrera. Y el justo vencedor. Pues si la verdad es que ha sabido aprovechar sus opciones. Se quedaba con un jugador menos. Aguantor tiró los dos minutos. Ya prácticamente con un solo cambio. Lograron. Perdón. Empatar el equipo de San Fernando. Y todo parecía que se iba a decantar por el equipo de San Fernando. Pero Isidoro. Jugador profesional de fútbol. Anotó el 1-2. Y posteriormente en ese balón de cabeza. Con el portero jugador Nene. Peleando prácticamente con Tote. Y con otro jugador de San Fernando. Consiguió anotar el 1-3 definitivo. Las cosas como son. Lo ha merecido. Lo ha plantado muy bien el otro fútbol. Porque es verdad que. A pesar de tener. Digamos. Entre comillas. El peor equipo que San Fernando. Porque son profesionales. Que comen de esto. Pero ha sabido realizar muy bien su partido. Entrando. Calentando un poquito el partido. Calla Pique. Intentando salir bien a las contras. La fortaleza. Y esa garra característica. Que tienen. Normalmente los equipos de Pedrera. Porque les sirve para llevarse. Una final aquí en la Maratón. Y los 1.200 euros. Si no me equivoco. Bueno pues dicho esto. García Javi. Yo creo que es el momento. De despedirnos. Yo tengo la voz ya cascada. La verdad que han sido. Muchísimas horas. Nos hablan de ver control. Perdón. Sí porque. No cortamos la misión compañeros. Tenemos que ver la entrega de la bota. Que es lo que no sabemos. Porque los campeones. Si que lo sabemos. Pero la bota de Pedrera. No la sabemos. Sí. Sí. Pues si quieres. El control técnico. Rafa. Que es la mayor labor. La mayor complicidad. Por la cámara pasada. Ángela. Dani. Juanma. Carlata. Lucía. Creo que no me deja nadie atrás. Y por los comentarios. Antonio García. Aurelio. Y un servidor. Javier Jurado. Siempre intentando. Pues todo el equipo. Telegener. Hacerlo lo mejor posible. Un gran despliegue. Temporal. Como ha dicho Antonio García. Creo que solamente han sido. Unas siete horas. Lo que no se ha emitido. Los dos parones. Suponemos que unos seis partidos. Aproximadamente. Porque es una hora de descanso. Y esto es todo lo que le hemos podido ofrecer. Intentaremos. Telegenerar. Una vez más emitiendo en directo. Y además en streaming para todo el mundo. Se lo van a la nene. Se lo van a la nene. La bota de piedra se la van a la nene. Creo que sí. Se lo merece. Llaman a nene. Sí. Bueno. Ahí esa merecida bota de piedra. Que la va a entregar el propio autor de esa obra. Que es Antonio Aceja. Recordamos. Bota de oro. Elaborada por Antonio Aceja Durado. Y con la colaboración de Marmo de Ruijaro. Que ha colaborado con ese sello en la parte de atrás del talón. Y bueno. Y esa entrega. Con esa foto. De. El creador de esta bota de piedra. Al mejor jugador del campeonato. Nene. Yo creo que. Ha podido haber otros jugadores. Que han tenido una labor destacada. Pero sin duda alguna. Nene es uno de ellos. Es uno de ellos. Y es digno. Merecedor. Yo lo decía Antonio. Decía. No sé que alguien individualmente rompa el partido. Está. O sea muy competida. Y nene. Pues la roto poniéndole uno a tres definitivo. Es que. En este último partido. Se ha vaciado. Y en el anterior también. Se vació. Ya ha sido un jugador. Que en estos dos últimos partidos. Pues. Ha sido determinante para su equipo. Echamos el equipo a la espalda. Con esa arrancada. Bueno. Él juega doble partido. Yo lo he dicho. Sin ánimo de ofender a nadie. Porque. No. Tiene un carisma especial. Tiene. Tiene. Es muy corpulento. Y la verdad. Pues se va muchas veces del partido. En lo que es deporte. En lo deportivo. Pero bueno. También juega su papel. El chaval. Y la verdad. Pues. Ahora se lo ha merecido. Y bueno. Y ese gol que acaba de meter. Bueno. Pues. Eso sí que ha hecho que. Se merezca. Ese trofeo. Como mejor jugador. A mí otros jugadores. Que también ha jugado bien. Pero como. Nene. En esta ocasión. La verdad. Es que no. Que se lo merece. Voy a intentar. Contestar ahora con Nene. Supongo que esperarán. A recoger el trofeo. Y ahora vamos a intentar. Realizarle. Una entrevista. Porque la verdad. Que se lo ha currado bastante. Al igual que su equipo. Que pintaba. Pues. Que el equipo de San Fernando. Podría. Ser favorito. Pero la garra. Típica. De la vecina localidad. De Pedrera. Pues hace que. Se hayan llevado. Esta final. Y que además. Uno de sus jugadores. Más emblemáticos. Nene. Se lleve. Las botas de piedra. Obra de los. Antonio. Se hayan llevado. Y la colaboración. De Marmolet. Ruijaro. En esta edición. Bueno. Pues. La verdad. Que hemos intentado. Llevarlo. De la mejor manera posible. Solicitamos miles de disculpas. Por nuestros. Errores. Intentaremos mejorar. De cara al próximo año. Dios mediante. Y también estará. La Maratón de. Sus 18. Pero esa suponemos. Que se grabará. Tendremos que hablarlo. Directiva de Teleguina. Se grabará. Semifinal. Final. Y demás. Ya lo hablaremos. Y lo notificaremos. Para la. La audiencia. Y ahora. Pues. Se va a llevar a cabo. La entrega de trofeos. De dinero. A campeón. Subcampeón. Semifinalista. También. Al campeón. Comarcal. La bota de piedra. Ya se ha entregado. Y ahora. Pues. Obviamente. La felicidad. De. Los integrantes. La chispa. Y bueno. La decepción. Del equipo. También. De San Fernando. Que se marcha. La chispa. La chispa. La chispa. Bueno pues tomamos posición y nos encontramos con Nene, vecino de la localidad de Pedrera, campeón y además galardonado como mejor jugador del torneo, Nene, buenas noches, enhorabuena Buenas noches, un placer venir aquí a jugar todos los años Bueno pues la verdad Nene, siendo objetivo, lo hablábamos antes tú y yo junto con la organización de que iba a ser un partido complicado que venía ya pues mermado físicamente, por ejemplo tú que estabas arrastrando molestias Cristian también se había lesionado y sabemos que el equipo de San Fernando pues obviamente es un equipo de muchísimo nivel porque sin ir a más detalles comen de esto y vosotros pues sois un grupo de amigos que disfrutáis, que dejáis los detalles por supuesto pero que era un partido muy complicado, Nene Pues sí, es lo que usted ha dicho, que nosotros gracias a vos somos un grupo de amigos que venimos aquí a ganar, como viene todo el mundo, a divertirnos porque somos amigos y a pasarlo bien y la verdad es que el equipo de San Fernando es, ya sabéis, son profesionales Son profesionales, es lo que comentamos Pero bueno, dicen que cuando le echas que hasta el fútbol pues aquí están los resultados Esa es mi tercera pregunta, la segunda era que se puso el partido complicado con la expulsión de Ismael solamente quedaba un cambio en el banquillo, también Falete que estaba arrastrando molestias Aguantaste ahí los dos minutos, saliste ahí Y bueno, partido con uno a uno, os viene el tiempo muerto, preguntar el tiempo, creo que fue a ti Tres minutos y ya dice, bueno, hasta qué punto casi que es mejor llegar a los penaltis para no forzar Y bueno, no sé cómo hablabas ahí a la hora de afrontar esos tres minutos finales De qué manera, qué os decía Isco, qué hablabais entre vosotros Bueno, pues lo que siempre hablábamos, que estuviéramos un tito atrás Que íbamos a tener, porque tenemos jugadores que no son profesionales Pero sabéis que son máquinas Y que íbamos a tener, como le dije yo a mis compañeros, que íbamos a tener una Y pues gracias a Dios la hemos tenido, la hemos echado casta y se ha podido ganar el partido No fue una, fueron dos, el primer gol de Isidoro que ya os ponía por delante Dos a uno y ahí la duda de ellos con portero o jugador Y en esa jugada, nene, me quito el sombrero porque te quedaste con Jorge Con otro jugador ahí en esa puna de cabeza Que si va, que si viene y pone ya el 1-3 que remata al partido Sinceramente ya lo he dicho en la transmisión Creemos que el equipo de San Fernando era el favorito Pero la garra típica de Pedrera, que no la vamos a descubrir ahora La verdad, las cosas como son, pues se imponen un partido de este tipo Pues buscando también ese pique verbal, esa intensidad Que es la que os hace falta porque cada vez que tenéis más complicaciones Os motiváis sobremanera, la verdad Pues la verdad que sí, tú lo sabes igual que yo Que a nosotros nos encanta jugar aquí porque para mí es la mejor maratón que hay por esta zona No es por el pique del pueblo porque yo me llevo muy bien con toda la gente de este pueblo Gracias a Dios Y es lo que tú has dicho, que con casta y coraje, pues se salen las cosas por delante Y los partidos hay que jugarlo, nene, también Ahora ya el detalle para ir finalizando entrevistas de la bota de piedra Supongo que te habrá hecho ilusión Aparte de que tienes un trabajo enorme Realizarla, nombrarte como mejor jugador del campeonato Aunque destacamos los colectivos, por supuesto Pero te lo has merecido, nene Porque has hecho un enorme maratón junto al resto de tus compañeros Pues sí, pues esto no es mío, esto es de mis compañeros Que gracias por, me he tenido la suerte de meter yo el tercero, de dar el segundo Pero es de todo, no es solo mío Es un placer lo que he hablado con tu compañero que me lo ha dado Que es un placer recibir un premio de esto Porque la verdad, nunca he tenido una cosa tan preciosa y tan bonita Y es un honor llevarme un trofeo de Ailena para Pedrera, sí Bueno, nene, pues no te entiendo más Que sé que quieres disfrutar con los compañeros Mi más sincera enhorabuena de corazón A disfrutar el premio, a disfrutar de la victoria Y nada, que sigáis viniendo muchos años Que sigáis disfrutando maratones Y sobre todo, como tú dices, con Casta Coraje Y con tu grupo de amigos, sí señor Me alegro mucho, nene Bueno, pues las palabras de nene Ahora sí que, como viene siendo habitual Me he traslado junto a mis compañeros A Aurelio y Antonio García Para ir cerrando, compañeros Si os parece, pues lo que ha sido esta Décimo octava maratón de fútbol sala Villa de Jilena Bueno, pues nada, yo siempre Me reitero lo mismo Voy a A seguir con mis trece Y destacar El buen comportamiento del público Y de los jugadores Y de los jugadores también Porque, bueno Pequeños altercadillos que ha habido Pues fruto de De la tensión que se tiene En el terreno de juego Pero la verdad Ha sido un campeonato bastante limpio Y estoy mayormente orgulloso Independientemente de quien se lo lleve Porque, bueno, pues ahí está el grupo de chavales Que ahora Ángela recogerá las imágenes La típica imagen que tanto me gusta La típica imagen de los chavales Que son todos jóvenes Que no pasan de treinta años Que están luchando por un club Bueno, Manolito 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 es legendario Y eso es lo que siempre Estábamos buscando De que fuera un campeonato limpio Que no hubiera altercado De ninguna clase Bueno, y lo hemos conseguido Ellos han puesto su granito de arena Nosotros a través de Telegilena Lo hemos estado recargando Por internet Y, bueno Y aquí a A los afriados de Telegilena Y la verdad es que Yo creo que lo hemos conseguido ¿No? Pero bueno Eh Esta 24 horas Pues se la lleva El progresino de Pedrera Eh Hemos tenido 6 equipos Competitivos Uno con sus cosas Otro con la otra Y la verdad Yo para mí Ha sido una de las ediciones mejores Que he tenido En lo que llevamos Retransmitiendo En 24 horas Ha sido una competición Que ha ido de menos a más Es cierto Porque la primera ronda Pues bueno Había algunos partidos Porque bueno Ya lo comentábamos Pero sí que es cierto Que ha ido incrementándose El ritmo El interés Los partidos Y finalmente Pues en los cuartos De final La semifinal Y la final Pues ha sido realmente Apoteósica Y hemos visto Bueno No ha sido el mejor Partido de fútbol De la final Pero sí que es cierto Que ha sido Un partido En el que Se han visto Las armas Que ha utilizado Cada uno De ellos Y bueno Pues realmente Han tenido sus frutos Se han visto Juegos Se han visto Como Intenta uno Y otro equipo Llevarse La victoria Pues a su terreno Evidentemente Y finalmente Pues como tú bien dices Eso la ha llevado El equipo De Balachis Que a Pereira Es digno y merecedor Y bueno Pues satisfecho Muy satisfecho Con esta edición 2017 La número 18 De esta Maratón Villa de Guilena Y bueno Yo creo que Muy satisfecho Prácticamente por todo No ha habido incidentes De ningún tipo Y bueno Pues a seguir sumando Maratones como esta Te toca despidir Javi Compañero despido Ya la palabra A usted Poco más que añadir Lo único que quiero decir Gracias a Punto Suspensivo Por no perder Esta dinámica de maratón Además de fomentar Cada vez Cada año más La Sub-18 Gracias a los patrocinadores Que lo hacéis posible Gracias a todo el público Que viene a colaborar Que respeta Por supuesto Aunque haya pique Que es normal Gracias a todos los equipos Que vienen a participar Creo que no me quedo Con nadie Y el final Me van a perdonar Pero el final Gracias para Telejirena Y para Rafa Porque todos trabajamos Junto a Rafa Que trabaja incansable De controles técnicos Que ahora se abriría una cámara Que ahora el ordenador Se que ha pillado En fin Típicos problemas del directo A todos los componentes De Telejirena Tanto Cámara Rafa en los controles técnicos Y a ustedes compañeros Un orgullo Tremendo Volver a compartir Micrófono con ustedes Y nada Que sean muchísimos años más Gracias a todos Los que nos han seguido Hasta el próximo maratón Salud para que estemos Pronto porque tenemos Un maratón A la puerta de la esquina Y ahí está La última imagen Creo Es la que me gusta Con esto cerrar Si parece compañero Los componentes De esa directiva Saludándose Ahí van todos A una remando Bueno pues Con esta imagen Vamos a cerrar Con ese grito de guerra Muy bien Pues nuestro aplauso A los puntos Enhorabuena Por una nueva maratón Ahora queda El duro trabajo De recoger Y nosotros Compañeros Nos despedimos Muchísimas gracias A todos nuevamente Y que pasen Muy buena noche De domingo ¡Gracias!